Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo no sé si he tenido una farmacia, pero mi hermano, si he tenido una farmacia, aprovecho para hacer publicidad, Farmacia U0, la mejor del mundo entero. Y esto se llama descuento por volumen, ¿vale? Tú, si compras 5 de lo que sea, vamos a suponer que compras, que puede comprar una farmacia... Paracetamol. Si compras 5 no te hacen descuento. Pero, si compras más de 10, te hacen un 5% de descuento, vamos a suponer. Y si compras más de 50, te hacen un 20% de descuento. ¿Cómo sé cuánto tengo que pagar? Lo voy a describir aquí. Compramos paracetamol. No como cliente, sino como la farmacia. Si compras menos de 10, no tienes descuento. Si compras entre 10 y 50, tienes un 10%, no, vamos a poner un 15% de descuento. Si compras más de 50, tienes un 20% de descuento. ¿Cuál es el problema? Que si compras mucho y no los vendes, te los comes. Tú, los tienes que pagar tú. Si tú sabes que vendes mucho, compras más. Si vende, si tú sabes que en una semana va a vender 20, pues te conviene pedir los 20, porque tienes descuento. Pero si vendes 3, no vayas a pedir 20, porque te los vas a comer tú. Entonces, escribir. ¿Cuántas cajas quieres? Leer. Número de cajas. Ahora, si el número de cajas es menor que 10, ¿qué hemos dicho? Que el descuento es 0. ¿Vale? Ahora, si no, y dentro hay que meter otro sí. Que aquí os vaya a liar. No escribáis, darle a los bloques. Aquí os metéis, le dais a sí otra vez. Y ahora esto es nuevo, ¿vale? Si el número de cajas es mayor o igual que 10 y el número de cajas, ¿cuánto hemos dicho es menor que 50? ¿Cuál es el descuento, como hemos dicho? No me acuerdo. ¿Cuánto es? 15. 15%. 15. Y en otro caso, que tiene que ser que sea más de 50 cajas, ¿cuál es el descuento? 20. Ya sería la bomba. Si yo os dijera que el paracetamol vale, ¿cuánto vale una caja? Vale 5 euros. ¿Cuánto tiene que pagar? Total igual a el número de cajas por el precio por 1 menos el descuento partido 100. Si no sabéis esa fórmula, deberíais saberlo de segundo de eso. ¿Es o no? ¿No os suena? Total a pagar. Venga. Compro... He puesto 20% o no 20%, 20%. Compro 30 cajas. Total a pagar, cero. Oju. Ya lo hemos liado. ¿Qué es eso? Mal. Adiós. Simbre. You're right. Es que antes lo he hecho poniendo el número del tirón. Me voy a poner... Pero lo suyo es... Difícil. Bueno, es que tenéis que aprender. No cabe. Voy a poner la tarea, ¿vale? Este león... Este león... Este león lo ha hecho. Este león lo ha hecho.